Esto es el depósito central acá en la calle Jujuy, que es donde se almacena y de acá se distribuye toda la estructura de salud. Y esto es parte de todos los insumos que están previstos en la compra para la provincia de Tucumán. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con descartables y elementos de protección. Así que bueno, en esta semana van a llegar tres camiones más y así todos los días van a seguir fundamentalmente reponiendo todos los stock, preparándonos obviamente para lo que tiene que ver con esta pandemia que hoy está asolando a la Argentina y al mundo. Nosotros vamos tratando de conseguir todos los insumos, que es muy complejo y muy difícil en esta situación, ya que toda la Argentina quiere comprarlos. Así que bueno, lo bueno de nosotros fue que hicimos hace más de 20 días todas estas gestiones para poder conseguir esta cantidad que estamos recibiendo ahora.